Muy buenas tardes, en primer lugar pediros disculpas por el cambio de hora aunque sea y de lugar de la convocatoria de prensa en esta tarde pero creíamos que era mucho más racional que fuera un poquito antes del acto que vamos a tener en esta reunión programada por la alcaldesa de Rota y nuestras compañeras de candidatura al Congreso y al Senado porque principalmente lo que venimos en esta pre-campaña Rota en un principio es a comprometernos los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado con todos los vecinos y vecinas de Rota como hemos hecho siempre y sobre todo en una ciudad como esta que sabe que el Partido Popular con lo que se compromete lo cumple. Estamos en una situación muy complicada de, como todo el mundo sabe y conoce, que azota de una manera muy especial a la sociedad española en su conjunto a Andalucía de una manera muy especial porque tenemos en este momento las tasas más altas de desempleo de toda España y por tanto de Europa y en la provincia de Cádiz, aunque en este momento no somos la provincia andaluza que más alta tiene la tasa de paro estamos entre las tres provincias que más alta tenemos la tasa de paro y por tanto el objetivo de esta primera visita a Rota es venir a comprometernos con los roteños y la roteña es a través de su alcaldesa con esta ciudad de cara a los próximos cuatro años como diputados o diputadas, senadoras o senadores para defender los intereses de Rota y de la provincia de Cádiz en el Parlamento Nacional y en el Senado. Pepe Blas, vente por aquí, porfa. José Blas, como sabéis, también es candidato al Senado por el Partido Popular. Como yo sé que todos ustedes están pendientes de varias cuestiones, pero yo quiero hacer hincapié en este primer acto y comparecencia ante la prensa en Rota, son dos cosas las que quiero destacar. Primero, que nuestro compromiso va en Rota, igual que en el resto de Andalucía, España y Cádiz, a comprometernos para trabajar por la generación de empleo. Y aunque Rota no es de las poblaciones de la provincia de Cádiz en las que ha azotado de manera tan grave como en otras el desempleo, es cierto que las tasas de desempleo que tenemos en Andalucía y en la provincia de Cádiz, por encima del veintitantos por ciento y alcanzando casi el treinta, son inasumibles y son además una verdadera tragedia. Como le han dicho esta noche pasada al señor Zapatero en la cumbre de jefes de Estado europeos. Y por tanto, nosotros lo que venimos a decirle a los pequeños y medianos empresarios, a los profesionales y a los autónomos y a los agricultores en Rota, que confíen en nosotros porque las medidas que va a tomar el Gobierno del Partido Popular, si los españoles y los gaditanos y los andaluces confían en nosotros el 20 de noviembre, van a ir encaminadas a dar las máximas facilidades a los empresarios pequeños y medianos, a los autónomos y a los profesionales, o sea, a aquellos que generan empleo en nuestro país, las máximas facilidades para que aquellos que no han perdido sus empresas o su actividad económica puedan relanzar esa actividad económica y generar empleo. Y aquellos que la han perdido, pues se sientan con fuerzas y con ganas para volver a iniciar esa otra aventura empresarial con un Gobierno que realmente, como si es el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, confía en los emprendedores y en los empresarios a la hora de generar riqueza y empleo en un país y en una nación. Por tanto, las medidas que cuando gobernó ANAR se pusieron en marcha, se van a volver a poner en marcha, pero aumentadas y corregidas y adaptadas al momento actual. Favorecer el crédito de las entidades financieras, medidas fiscales que mejoren la capacidad de ahorro de los empresarios para poder invertir, ayudas a la generación de empleo y también, como no, programas de formación encaminados a mejorar la capacidad de los desempleados y de los trabajadores para una sociedad tan competitiva como la nuestra. Sin olvidarnos, especialmente en la provincia de Cádiz, del empleo generado por la agricultura porque hace años que en España y en Andalucía, desde que Loyola de Palacio y Miguel Arias dejaron de ser ministros de Agricultura, no se ha vuelto a hablar en serio ni aquí ni en Europa de la agricultura y la ganadería española. Y eso sí que afecta a una población como la de Rota o esta zona de la provincia, Rota, Chipiona y Sanlúcar. Pero además queremos dejar bien claro nuestro apoyo al Ayuntamiento de Rota en sus reivindicaciones históricas con respecto a los derechos que en cuanto a impuestos y a compensaciones por que en su término municipal esté ubicada la base más importante española en donde se ha centrado prácticamente la presencia y la estancia permanente de la Armada española pues tenga una compensación permanente como la que estuvo a punto de firmar el Ayuntamiento de Rota con el entonces vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas que se valoró por 1.500.000 euros anuales y que al perder las elecciones el Partido Popular se quedó encima de la mesa y no se firmó por el Gobierno del señor Zapatero. Claro que entonces el señor Zapatero se sentaba al paso de la bandera americana y estaba en contra de todo lo que era el aumento de actividad en la base de Rota. Entonces eran otros tiempos, tiempos donde la señora Mamén Sánchez y el señor de la Encina cuando el señor Arenas y el Ayuntamiento de Rota estaban a punto de firmar este convenio para compensar permanentemente a Rota por un millón y medio de euros y que como avance o avanzadilla de ese compromiso financiaron por un millón, creo recordar, 300.000 euros el arreglo del arroyo de la Alcántara, que yo tengo que tener aquí la ayuda eso lo financió el Gobierno de la Nación y luego cómo anticipó ese convenio. Entonces la señora Mamén Sánchez y el señor de la Encina exigían al Gobierno de Andar un convenio por 3.600.000 euros anuales. Y en cuanto llegaron al Gobierno, lo que se tradujo eso fue en 500.000 euros el primer año el segundo año 500.000 euros y el tercer año 200.000 euros. Y el resto de los cinco años hasta ahora, nada. Si se dan cuenta ustedes y suman los 500.000, las más los 500.000, más los 200.000, son un millón 200.000. Y solo el arreglo del arroyo ya fueron un millón 300.000. O sea que el PP de una vez aportó en compensación única y primera hasta firmar el acuerdo más que el PSOE en ocho años. Eso para que doña Mamén Sánchez y el señor de la Encina dejen de hacerse los defensores a ultranza de los derechos de Rota. Pero bien, esto pasa como en todos los demás. Antes en Rota, americanos fuera, la bandera tal, echaron por tierra el preconvenio casi firmado del Gobierno de España, entonces con la Armada Americana para que se repararan en los astilleros de Cádiz la sexta flota. Me dijeron que eso, nada, nada, no. Y ahora están tan contentos porque van a venir a arreglarse aquí cuatro buques permanentemente de los que van a componer ese operativo de los escudos antimisiles que se van a desarrollar en la base de Rota. Por tanto, desenmascarado las mentiras y el oportunismo político que siempre hacen lo mismo y los socialistas, pues ahora vamos a lo siguiente, el compromiso del Partido Popular, el compromiso igual que Javier Arenas estuvo a punto de firmar en un convenio con este ayuntamiento. Vamos a defender, gobierne quien gobierne, como hemos venido haciendo siempre, los intereses de Rota. Porque es una servidumbre importantísima, no es una servidumbre cualquiera. Evidentemente tiene beneficios, pero eso no compensa, porque esos beneficios son para la economía local, pero no para la economía municipal. La economía local de los empresarios y de las empresas y de las actividades económicas en la ciudad, pero es que el ayuntamiento tiene que hacer frente a gastos de servicios públicos y no tiene ingresos suficientes. Porque el movimiento de personas y de actividades que no residen en sus impuestos en la ciudad, aunque usan los servicios de la ciudad, tiene que ser compensado. Y yo estoy segura que además de acabar de una vez por todas con este modelo, bueno, un modelo inexistente de financiación de los ayuntamientos en general, que va a ser la primera tarea del Gobierno de Mariano Rajoy, vamos a conseguir de una vez por todas clarificar y garantizar a Rota un convenio por el cual tenga una compensación, la que se decida, la que sea, pero no una compensación que dependa del Gobierno de turno o del capricho electoral o las necesidades electorales de un partido. No sé si me entienden bien. Y eso yo creo que es muy importante en este momento. ¿Alguna pregunta? En los proyectos importantes que se han venido reivindicando para Rota, el tema de carretera y demás, ¿qué apoyo vais a ofrecer? Pues, como saben ustedes, las carreteras que afectan al entorno de Rota y la conexión con las poblaciones de alrededor son de competencia de la comunidad autónoma, que evidentemente yo ya les puedo avanzar que el compromiso va a ser total, porque es una vergüenza que la conexión, el desdoblamiento de la conexión de Rota con el puerto de Santa María y con la circunvalación de Jerez, o sea, con lo que es la variante desde Jerez, que es la variante que une Jerez, la autopista, con la autovía de Chiclana, Vejera, Algeciras, con una variante desdoblada de Puerto Santa María y Puerto Real, es fundamental para la conexión de un área metropolitana como es la Bahía de Cádiz, que es un área metropolitana que no responde a ningunos cánones de otras áreas metropolitanas de España y de Europa, porque no hay un municipio central que absorba toda la actividad económica, como pasa en otras áreas metropolitanas, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en Granada, en Córdoba, sino que esta es un área metropolitana muy especial, con muchas posibilidades, con muchas fortalezas, pero que tiene que estar bien comunicada. Y no es de recibo que llevemos cinco años con unas obras, que además de ser un peligro público, porque yo no he visto cómo es posible que se mantengan unas obras en donde haya desviaciones que tengan unos giros de 90 grados, que es un peligro. Yo no sé si alguien ha pensado en esto o estamos gobernados por personas que es que no tienen dos dedos de frente, porque eso es insostenible. Por tanto, nosotros nos vamos a comprometer, no, estamos comprometidos con Rota, estamos comprometidos con este triángulo, San Lucas, Rota, Chipiona, Trebujena, porque es la única manera de que realmente esta provincia esté bien organizada, esté bien trabada. Hay unas poblaciones muy potentes, Jerez, Algeciras y Cádiz, y hay otras poblaciones muy potentes, entre las que se encuentra Rota, San Lucas, Chipiona, el Puerto Santa María, que tienen que estar bien trabadas con ese triángulo para que la riqueza que se genere no tenga ningún problema y podamos compartirla, o sea, que sea de ida y vuelta, que no sea estanca, sino que haya proyectos comunes que traben bien. Porque tenemos 30 años de desconexiones principales entre Jerez, Algeciras y Cádiz, donde hay dos puertos de interés general. Eso, por culpa de los socialistas, en estos ocho años no ha terminado la conexión de Algeciras con Cádiz por la costa, pero eso lo va a hacer el Partido Popular cuando lleguemos al gobierno de la nación. Entonces, a ese triángulo mágico tienen que estar unidos las demás poblaciones con unas conexiones por carretera que son dependientes de la comunidad autónoma, como ahora está, por ejemplo, Jerez y San Lucas. Lo que no tiene sentido es que un gaditano para venir a Rota le sea más fácil ir Jerez-San Rota que coger Jerez, el puerto por la variante, llegar a Rota, que se llegaría en nada y menos. No tiene ningún sentido. Y así, claro, para la persona de Rota que quiera hacer un negocio, que vaya a visitar un cliente o que vaya a hacer una gestión a la capital o a Jerez, pues lo que tendría que ser una cosa muy sencilla pues es un auténtico... Vamos, que no es de esta época, ya es de otro momento. ¿El tema del aislamiento que también tiene Rota dentro del apartado de ferroviaria que Costa Noresta totalmente incomunicada? No estoy dispuesto a engañar a los roteños ni a los gaditanos, nunca lo he hecho. Entonces, yo creo que hay primero que hay que ir por partes. Esto es como los caminos... Si uno... Hay empresarios, por ejemplo, que prefieren tener el 100% de nada que el 50% de algo. Yo he sido siempre al contrario. Yo creo que hay que ir paso a paso. No vamos a engañar a los roteños diciendo vamos a hacer esto cuando tenemos una infraestructura viaria que está sin terminar. Habrá que hacer los estudios para ver cómo es la forma mejor de hacerlo. No como en el caso de la unión de Chiclana con San Fernando y con Cádiz que la han hecho hasta sin estudio de impacto ambiental y se la ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante una denuncia de unos expropiados que no los podían haber expropiado porque no había ni proyecto. Ahí no me van a encontrar porque yo no voy a engañar a nadie. Yo creo que el objetivo principal en estos próximos cuatro años es terminar las infraestructuras viarias modernas de buenas conexiones y hacer los estudios que haya que hacer para ver si es viable, si es rentable, si no es rentable. Yo creo que es muy importante que una vez que esté conectado Chiclana con la red ferroviaria que es Jerez, el Puerto Santa María, Puerto Real, San Fernando Cádiz y haya un ramal que conecte Chiclana, no estaría de más que se estudiara qué fórmula habría que utilizar para que se conectara este triángulo con esa red principal. Pero sin engañar a nadie, sabiendo cómo se hace, cómo se ha de hacer para conectar a las tres de un no. Ahora voy como el cuento de lobo por el primer escalón, luego por el segundo escalón y luego por el tercer escalón. Pero esto es sin tener de forma clara la conexión derrota con Chipiona y de Chipiona con Sanlúcar y derrota con el puerto, es como querer de repente llegar a la luna cuando no habían desarrollado la técnica para volar en aviones. Pues vamos primero a desarrollar la técnica de volar en aviones y luego ya llegaremos a la luna. Pues eso. Porque lo otro es frustrar las expectativas de la gente y buscarse excusas para no hacer nada. Desde el año 90 los socialistas están prometiendo un estudio de viabilidad del ferrocarril Algeciras-Cádiz. Y estamos en donde estamos, en el 2011. Y no han hecho absolutamente nada. ¿Alguna cosa más? Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.